Panamá Y el gran Ricardo miró Cuando al mundo le gritó No hay patria como la mía Cuando al mundo le gritó No hay patria como la mía Que linda es mi tierra Panamá Yo nunca te podré olvidar Pero que lindo y que bello es mi país En mi patria siempre yo he sido feliz Panamá la tropical Da que mis ojos se empañan Al oír de tus entrañas Nuestro himno nacional Panamá tierra natal De donde mosten es Juan De Omar Torrijos titán De los partires de enero Y del Cholo el gran guerrero Mano de piedra dura Y del Cholo el gran guerrero Mano de piedra dura Panamá nombre del Istmo De la zona canalera Donde la santa bandera Flamea con patriotismo Panamá el terruño mismo De Belisario aquel Cid De Lorenzo en Turalit De Caspar Octavio Hernández Y del Cholo de Río Grande Arnulfo Arias Madrid Y del Cholo de Río Grande Y del Cholo de Río Grande Arnulfo Arias Madrid Que lindo es mi tierra Panamá Yo nunca te podré olvidar Pero que lindo y que bello es mi país En mi patria siempre yo he sido feliz Panamá la del canal La que dejó que sus lares Se abrieran y unió los mares Para el progreso mundial Panamá tierra especial Del indígena huracán Y de Rufina que está Mirándote desde el cielo Mi tierra y mi patrio suelo Yo te quiero Panamá Mi tierra y mi patrio suelo Yo te quiero Panamá Que lindo es mi tierra Panamá Yo nunca te podré olvidar Pero que lindo y que bello es mi país En mi patria siempre yo he sido feliz Panamá tierra querida Corazón del universo Inspiración de mi verso Por ti yo daría la vida Panamá tierra elegida Como cuna para mí Ojalá que yo esté en ti El día que la muerte encuentre Para volver a tu vientre Patria donde yo nací Para volver a tu vientre Patria donde yo nací Que linda es mi tierra Panamá Yo nunca te podré olvidar Pero que lindo y que bello es mi país En mi patria siempre yo he sido feliz Siempre yo he sido feliz Panamá lindo Siempre yo he sido feliz Yo te quiero Siempre yo he sido feliz Yo no te olvido Siempre yo he sido feliz Panamá, 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 Panamá Tierra hermosa Siempre yo he sido feliz Ay, yo te quiero Siempre yo he sido feliz Panamá hermoso Siempre yo he sido feliz Yo te adoro Siempre yo he sido feliz Porque tú eres mi tesoro Siempre yo he sido feliz Eh, Panamá Siempre yo he sido feliz Panamá lindo, Panamá bello, Panamá hermoso ¡Anda, Panamá! ¡Anda, Panamá!